Bien chicos, ahora vamos a continuar con nuestra clase de personal social. En la última clase habíamos hablado acerca del viaje de quién, de Cristóbal Colón. ¿Cuántos viajes hizo? Cuatro, no sé si. Entonces vieron en todo ese proceso de viaje qué cosas ha pasado. Cristóbal Colón, no sé si. Al final ya hasta lo querían al pobre Cristóbal Colón. Matarlo todos los que habían viajado con él, porque se había demorado tanto este viaje para que dé la vuelta al mundo y hacer, dar a conocer también de que existía otro nuevo continente que se llamaba el continente de qué? De América, no es así. Y pues él fue el primero en descubrir y en llegar a la América. Ahora va continuar la segunda parte de este de esta historia. Cuando Cristóbal Colón llegó acá al Perú, o a América, se dio cuenta de que pues en América había mucho oro y plata. Y esa esa noticia le llegó a tres personas, sobre todo a uno principalmente. Cuando escuchó que en América hay oro y plata, guau, con eso me voy a volver rico. ¿Quién será? Francisco Pizarro. Y luego él dijo, no, yo solo no puedo hacer este viaje, no me va a alcanzar el dinero. Tengo que buscar por lo menos más apoyo. Y logró buscar el apoyo de dos personas más. ¿Quiénes eran ellos? Diego de Almagro y Hernando de Luque, conocidos como los tres socios de la conquista, ¿no es así? ¿Recuerdan esa historia? ¡Qué bien! Entonces los tres se pusieron de acuerdo y pues, aparte de llegar a América, llegaron a un lugar muy especial que se llama, ¿cómo se llama? El Tahuantin Suyo. Hoy vamos a hablar acerca de la conquista del Tahuantin Suyo. Cuando Francisco Pizarro se enteró se enteró de que había mucho oro y plata, sobre todo aquí en Perú, ¿qué hizo? Buscó a esas dos personas que les acabo de mencionar, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Y los tres se pusieron de acuerdo ¿para qué? Llegar aquí y conquistar todo este Tahuantin Suyo. Y cuando ellos vinieron acá al Perú, chicos, solo les voy a dar un adelantito, vinieron ¿con qué? Con caballos y armas de fuego. Y aparte de ello, ellos se enteraron de que acá en el Tahuantin Suyo había una gran disputa o pelea entre Atahualpa y Huásca. En esos tiempos, este Tahuantin Suyo estaba gobernado por dos incas. La parte norte que es, que lo gobernaba Huáscar, y la parte sur que lo gobernaba Atahualpa. Y ninguno de los dos aceptaba que el Tahuantin Suyo tenga dos gobernadores. Tiene que ser uno solo. Y justo estaban en esa disputa, en esa pelea, y es ahí donde Francisco Pizarro aprovecha esto ¿para qué? Para conquistar todo el Tahuantin Suyo. Y un día se enteró Francisco Pizarro de que Atahualpa estaba solo donde en Cajamarca. Y él se preparó con sus dos socios, sus demás soldados, para hacer una emboscada contra Atahualpa. Y es lo que pasó. Atraparon a Atahualpa y lo apresionaron. Y lo llevaron a un lugar para matarlo. Pero en eso, Atahualpa dijo, si ustedes me rescatan, me están libre, yo les voy a dar oro y plata, dijo. Y como Francisco Pizarro era muy ambicioso, muy corto, ni perezoso, pues chicos, dijo, bueno, lo voy a hacer. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, era, pues, matar a Atahualpa. Porque sabía que Atahualpa era un hombre muy inteligente y podía tener el poder para destruir a los, a los españoles. Y él dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y Atahualpa estaba feliz y tranquilo. Y cuando en realidad buscaron otra acusación, ¿cuál era? De que había matado a Huáscar. Y en realidad, sí, pues, Atahualpa mató a Huáscar porque ambicionaba con tan solamente el conquistar el Tawandín suyo. Y aprovecharon eso para matarlo. Incluso también le estaban obligando a leer, a tomar la Biblia. Pero él tampoco aceptó. Dijo, yo no conozco esto, ¿qué será? Y con todo eso más, se enojaron los españoles y le, pues, lo mataron. En realidad, esta historia, chicos, de la conquista de Perú, tiene sus partes positivas y negativas. Pero en la mayoría de los casos estamos viendo que no es bueno tener una disputa. Miren, si Atahualpa y Huáscar hubieran estado de acuerdo, no hubiera pasado esto. Y ellos aprovecharon para hacer eso. Están viendo que no es bueno estar en peleas, en pleitos entre compañeritos también ustedes. También aprendan de esto ustedes. Y entre dos se hace mejor el trabajo que estar divididos. Aprovechen también para sacar esta lección. Y tampoco no es bueno ser ambicioso. Miren, ¿hasta dónde ha llegado la ambición de esos tres? Ya está. Y fueron muchísimos años en donde Perú ha sufrido todo ese maltrato de parte de los españoles y aparte de eso que nos robaron, todo el oro y la plata que tenemos. Y vamos a seguir viendo todo esto, chicos, durante las siguientes clases. Hoy vamos a hablar específicamente de la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué les pareció? Es algo muy interesante que también nos trae una lección a cada uno de nosotros, ¿no, chicos? Entonces, a trabajar esta bonita historia y también a la vez triste, ¿no es así? Para que puedan aprender más el día de hoy acerca de la conquista del Tahuantinsuyo. Así es que a seguir escribiendo bien. Y les voy a también tratar de mandarles un videíto acerca de esto. ¿Qué, chicos? Y si no, con lo que les he dado en las hojitas, van a estar trabajando. ¿Qué, chicos? Nos vemos entonces en nuestra última clase.